La Noche de Familia La Noche de los Niños, de los Jóvenes, de quienes debemos cada vez más hermanarnos, sin importar cuál es el contenido dentro del contexto físico, sino más basarnos en el amor, en el cariño, en la hermandad, en esa solidaridad que los seres humanos debemos construir día a día. Los jóvenes en el ejemplo del momento y constructores del futuro. Y nosotros debemos ser los que armonicemos un ejemplo de partida. Este 25 de diciembre realmente signifique una unidad en función a la enseñanza de nuestro Creador, que nos quiere ver unidos, hermanados, unos a otros, siempre con el servicio del corazón, para que el ser humano cada vez más tenga mayor solidaridad y se sienta protegido a sí mismo, porque hay hermandad, hay armoniosidad, hay solidaridad. Eso es lo que significan estas fiestas de Navidad. A los asangarinos y asangarinas de la tierra y donde se encuentren, feliz día de la solidaridad y hermandad, feliz Navidad.